Para el almuerzo o la cena, súper sencillo, delicioso y económico. Te va a encantar el resultado. Iniciaremos esta receta cortando dos tomates en rodajas. Luego a cada rodaja de tomate le sacamos la parte de adentro. Así es como deben de quedar, las conservaremos por un momento. Ahora picaremos finamente la parte de adentro del tomate. Y lo llevamos a un recipiente. Ahora picamos una rama de cebolla verde finamente. Luego la llevamos al mismo recipiente del tomate. Aquí mismo agregaremos un huevo, una cucharada de harina de trigo, sal y pimienta al gusto. Mezclaremos bien estos ingredientes. Antes que se me olvide dime desde qué país nos estás viendo para mandarte un saludo en un próximo video. Ahora en una sartén agregamos media cucharada de mantequilla. Mientras la mantequilla se va derritiendo, la esparcimos por toda la sartén. Luego agregamos una a una las rodajas de tomate. Las vamos rellenando con la mezcla de los huevos y de tomate. El saludo especial de hoy es para Alba Lurribas Valderrama de Colombia y para María Guerra de Panamá. Gracias por ver nuestras recetas. Tapamos y dejaremos cocinar 5 minutos. Destapamos y les damos la vuelta. Luego les agregamos queso al gusto. Volvemos a tapar y lo dejaremos cocinar 2 minutos más. Y aquí esta receta de tomate ya está lista. Haga esta receta en casa que es económica, fácil y deliciosa. Se ven deliciosos y saben deliciosos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta receta.